El último rumor que hay es que las elecciones de gobernadores están en la mesa como negociación. El gobierno está pidiendo ahora que se suspendan las elecciones de gobernadores. Y el mejor indicativo lo podemos ver en una declaración que dio ayer Tarek Elayzaymi, el mismo socio de Reverol, que los mismos Castro no quieren, pero que es el segundo en real poder en Venezuela, aunque solo el gobernador del estado de Aragua, cuando dijo que las elecciones de gobernadores de diciembre no van por culpa de la oposición que está embaucando al pueblo venezolano en un proceso como el referendo revocatorio. Se empezaron a quitar las caretas con la llegada de Zapatero el día viernes. Así que Zapatero a sus zapatos, vendidos y traidores, brincando y actuando, y la gente criticando, pensando de que la labor nuestra es restar más no sumar, criticar más no ser constructivo. El día que se den cuenta de que esto está en manos de ustedes y que Venezuela lo que necesita es gente que actúe y no los políticos, va a pasar lo que dijo la doctora Blanca Rosa Márbol de León. Los hechos sociales van a sobrepasar las circunstancias y los políticos van a llegar tarde al encuentro. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por